Gracias, estamos en directo a de ya actividades económicas y legales que no cuentan con la documentación pertinente, imaginamos, han sido clausurados, han sido precintados, esa es la actividad que se viene desarrollando esta mañana, vamos a intentar hablar con la responsable, en breve nada más, se encuentra a pocos pasos de acá. Buenos días, en directo para Radio San Gabriel, por favor. Buenas tardes, estamos con Ana Tuscos, responsable de actividades económicas, ¿cuál es la actividad que se viene desarrollando esta jornada, hermana? ¿Cómo están? Muy buenos días, estamos haciendo la clausura respectiva, después de haber dejado las dos notificaciones anteriores a todas las actividades económicas que no tienen la licencia de funcionamiento, ¿no? Entonces, estamos pidiendo siempre a toda la población que regularice ese tema para que su actividad funcione legalmente. ¿Cuántos negocios se van a clausurar o tienen notificación ya y no han regularizado sus papeles? Hemos notificado alrededor de 180 actividades económicas y ahora hemos programado 110 actividades económicas para la clausura, ya que 70 han venido ya a regularizar la licencia de funcionamiento. Vemos que hay negocios de todo tipo, hay brosterías, hay pensiones, hay tiendas de barrio. ¿Cuál es el procedimiento, los documentos que tiene que tener el dueño de este negocio para que su actividad económica sea legal? Bueno, los requisitos para que se aperture una licencia de funcionamiento para una tiendita de barrio es solamente el carnet de identidad, la factura de luz y hay un folder que tiene que adquirirlo en la administración tributaria, en la dirección de administración tributaria municipal, que tiene un costo de 54 bolivianos. ¿Ya? Y con eso ya es el único pago que se va a realizar y posteriormente ya se otorga lo que es la licencia de funcionamiento. ¿Esta licencia cuánto tiempo de validez tiene? Tiene vigencia de dos años. Cada dos años se tiene que hacer la renovación, el contribuyente. Ahora, ¿cuál es el procedimiento de ustedes? ¿Van, identifican o alguien tiene que denunciar tal vez que hay una actividad económica ilegal? ¿Cómo proceden ustedes? No necesariamente tiene que denunciar, ¿no? Nosotros lo que hacemos es un cronograma para toda lo que es una gestión, que es la 2023 en este caso, para qué lugares vamos a hacer los operativos correspondientes, ¿no? Entonces, situamos en lugares que tienen actividades, calles que tienen actividades económicas y nosotros nos apersonamos directamente ahí. Prácticamente, tienda de barrio, vemos acá una tienda de calzados, vemos una vidrería, una librería. ¿Todos tienen que tener la licencia de funcionamiento? Todos tienen que contar con la licencia de funcionamiento debido a que hay una actividad que se está desarrollando por la que tiene que estar legalmente registrada. Ahora, coméntenos ese procedimiento. ¿Ustedes van? ¿Cuántas notificaciones realizan? ¿Después de cuánto tiempo vuelven? ¿Y qué pasa para que haya negocios como estos que han sido clausurados esta jornada? Nosotros hacemos una primera notificación con el formulario 02, que es una invitación, ¿no? Para que venga y regularice. De acuerdo a norma y de acuerdo al formulario, nos dice que el plazo es de 72 horas para que pueda personarse. Pero nosotros no siempre damos ese plazo, damos un poco más de plazo debido a que tal vez no todas las actividades son el mismo desarrollo, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el tema de una brostería tiene que sacar un documento que es el CEDES, demora. Entonces, nosotros no siempre esperamos las 72 horas, esperamos un poquito de 10 días, 15 días. Después dejamos otra notificación, que es el acta de sumario infraccional, que también les da otras 72 horas, ¿no? Y si así no se apersonan, ahí sí ya procedemos con la clausura correspondiente. Ahora, estos negocios que han cerrado ustedes, que tienen ese precinto de clausura, ¿pueden abrir, no pueden abrir? No pueden abrir hasta que vengan y regularicen lo que es el tema de la licencia de funcionamiento. El desprecintado tiene una multa de 6 mil UFBs, entonces a nadie le va a convenir pagar, ¿no? Si regulariza, nosotros vamos a dar autorización sin hacer ningún tipo de cobro de esta multa que indica. Vamos a dar autorización para que lo podamos desprecintar y pueda funcionar. Pero, ¿qué se llama? Tramite lo que es la licencia de funcionamiento. ¿Qué pasa si mientras no legalizan todo, abre este negocio? ¿Tiene alguna otra sanción? Como le digo, la multa es de 6 mil UFBs, que son 12 mil bolivianos. También hay un proceso penal, ¿no? Si hay el desprecintado. Muy bien. Están ahora en el distrito municipal número 3, en una avenida céntrica, la avenida Cochabamba. ¿Qué otros distritos han visitado y qué otros distritos van a visitar, licenciada? Ya hemos ido por el distrito 1, que hemos ido a la Antofagasta, la avenida Satélite, avenida Cívica, ¿qué se llama? También hemos ido la 16 de julio, hemos hecho la Chacaltaya, vamos a ir ahora a Río Seco, vamos a ir a Sencata, Villadela, a todos esos lugares, a todos los municipios de la ciudad del alto. Muy bien. Haga la invitación, por favor, licenciada, a la población que tiene un negocio, tiene una tiendita de barrio, una vidrería, como vemos, una librería por acá, carnicería igual. Invite, por favor, para que regularice y no se someta a este tipo de acciones de clausura en esta jornada o en otras venideras, licenciada. Hermana, hermano, usted que tiene una actividad económica, venga y saque la licencia de funcionamiento, ya que este documento acredita el legal desarrollo de su actividad económica. Ahora más, todavía que nos encontramos en el perdonazo, usted tiene todas las facilidades para que pueda tener su licencia de funcionamiento. No se deje llevar por la malinformación, no tiene costo la licencia de funcionamiento, que se llama, solamente va a ser los pagos, los impuestos anuales que se realizan, nada más. Muy bien. Venga, hermano. Las direcciones, tal vez, ¿dónde están las oficinas, dónde están los predios? Y reiterenos brevemente el procedimiento para hacer la obtención de esta licencia de funcionamiento, licenciada. Nosotros, como la Dirección de Administración Tributaria Municipal, nos encontramos en la terminal de Villa Bolívar D, estamos en el primer piso, la unidad de fiscalización, el área de actividad económica, la unidad de ingresos, el área de actividad económica. Estamos prestos para ayudarles a ustedes. Traiga su carnet de identidad, su factura de luz, de dónde está desarrollando la actividad económica. Le vamos a dar prioridad a que usted pueda regularizar su licencia de funcionamiento. Muy bien, gracias, licenciada. Y le dejamos, pues, con el trabajo para que prosiga con esta revisión y con esta clausura. Muchas gracias. Por eso se han clausurado estos negocios. Es lo que ocurre en esta mañana, amables radio oyentes, en el Distrito Municipal Número 3. Ustedes lo han escuchado, ¿no? Es el trabajo que viene realizando el Gobierno Autónomo Municipal del Alto. Se prosigue con esta clausura de negocios que no tienen ese ordenamiento, no tienen la licencia de funcionamiento. Recomendamos que lo tramiten. Ahí están las oficinas también, en la terminal interdepartamental, el nuevo edificio que se tiene acá en la Ciudad del Alto. Son varios los negocios que evidentemente han incumplido el pago o el trámite de esta licencia de funcionamiento. Ahí podemos ver, usted puede ver las imágenes de cómo se vienen clausurando estos negocios. Lo que nos mencionaba la funcionaria, Ana Tusco, es que se va a proseguir con estos trabajos, estos operativos en diferentes puntos de la UR de Alteña. Ahora se está en el Distrito Municipal Número 3. Se va a ir al Distrito 1, se va a ir al Distrito 2. También se está presentando, se está colocando a publicidad que no fue autorizada. Vamos a intentar hablar con algún otro funcionario para que nos dé información acerca de por qué también se hace el pegado de estos letreros. Si nos das un momento, Luis, ¿con quién podemos hablar para el tema de...? Hablamos con Ana ya, ¿con quién podemos hablar? ¿Algún otro responsable? ¿Quién es Percy? El que está en la escalera. Vamos a seguir conversando para que nos informen, ¿no? Porque también se hace el pegado de estos letreros a la publicidad y a los letreros que tienen algunos negocios, ¿no? Estamos exactamente en la Avenida Cochabamba, al frente de la Unidad Educativa San Agustín, Unidad Educativa, que es pues dependiente de la iglesia. Vamos a esperar, ustedes pueden ver, de esa manera no hay los dueños de estos negocios. Están prácticamente los negocios cerrados, pero no han cumplido con el pago o con la legalización de estos trámites. Vamos a intentar hablar. ¿Quién es Percy? Ahí está, perdón. Muy bien. Brevemente, por favor, estamos en directo para Zadio San Gabriel. Si no, si por favor, queremos conocer un poquito por qué también se presintan, vamos a esperarlo al funcionario para que nos dé detalles, porque la población también quiere saber, ¿no?, cuál es el trámite que se tiene que realizar. ¿Nos puede colaborar, por favor? Hemos hablado ya con la señora Natuzco, queremos hablar también con usted. Sí, pero queremos saber simplemente detalles, ¿por qué también se presintan los letreros?, ¿cuál es la autorización que se debe realizar para los letreros? Por favor, ayúdenos por favor un momentito, no le vamos a robar más de cinco minutos. Estamos en directo para Zadio San Gabriel, para nuestras páginas oficiales. También se está presintando los letreros. ¿Tienen que tener autorización los letreros, estos detalles que tiene cada negocio? Tienen que tener toda actividad económica, esto es publicidad, así que tiene que estar registrado también empadronado. ¿Cuál es el procedimiento para hacer ese trámite? De la misma forma que la licencia de funcionamiento, su carnet, fotos del letrero, las dimensiones que tiene, su facturita, con eso se lo empadrona. ¿Cuánto se debe pagar por esa autorización? El trámite, le cuesta que tenemos de los formularios, está por su promedio de dos cincuenta cada formulario. Posterior a eso, se determina el impuesto de acuerdo a las dimensiones. Ahorita no le puedo indicar cuánto puede ser, tendríamos que medirlo, sacar todas las cosas. Ahora, se ha colocado este presintado, ¿qué tiene que hacer el dueño de este negocio? ¿Tiene que bajar el letrero o tiene que...? Y apersonársela para empadronarlo y también para que no sea acreedor a la multa correspondiente. Está haciendo operativos en el distrito 3, ¿a qué distritos más van a visitar ustedes? Es un programa que se tiene organizado, que posteriormente ya van a dar a conocer el director. Muy bien, le agradecemos, le hemos quitado un poquito de su tiempo en esta mañana. También tienen que tener autorización los letreros, ¿no? Que tienen diferentes negocios, por ejemplo en este. Luis, si podemos ver, acá se ha pegado el letrero de clausura, pero tampoco tiene pues la autorización pertinente para el colocado de estos letreros, de esta publicidad que también tiene que tener una autorización pertinente. Vamos a seguir avanzando, a ver cuál es el criterio de la población, que también en cierta medida está siendo notificada y su negocio va a ser en cierta medida tal vez sancionado. Vamos a intentar escuchar a una de las... En este momento se está haciendo la notificación, ustedes pueden ver. Es el trabajo que están realizando los funcionarios municipales en esta mañana. Hemos hablado también, antes de ingresar a este live, hemos hablado con representantes también de... Bueno, gente que tiene estos negocios y muchas veces ellos carecen de tiempo para hacer este trámite, pero hemos escuchado también las recomendaciones de los funcionarios para que tramiten primero la licencia de funcionamiento y posteriormente la autorización de estos letreros que tienen que tener también autorización por parte de la alcaldía, ¿no? La funcionaria, Anatusco, ha mencionado y ha exhortado a todos los negocios a que puedan hacer el trámite de estas licencias de funcionamiento. Aproximadamente 50 a 60 bolivianos le va a costar todo el proceso. La licencia de funcionamiento, según explicaron los funcionarios, tiene una duración de dos años y eso es lo que podemos comentar en esta mañana, amables radio oyentes y también a la gente que nos sigue a través de nuestras redes sociales, ¿no? Es el panorama que se tiene en esta mañana. Nos encontramos, lo reiteramos, en el distrito municipal número 13 en la URB Alteña. Este operativo que se ha realizado y se va a seguir realizando también en coordinación con la policía. Ustedes han visto también hace instantes, están verificando la información de los negocios para que también todo, pero todo, esté en regla. Es lo que podemos contarles en esta mañana, amables seguidores de nuestras páginas en redes sociales, San Gabriel FM 98.2. Usted puede darnos like, puede darnos compartir, compartir esta publicación con la gente que vea a quien le interese pues este tipo de contenidos que nosotros trabajamos diariamente desde nuestro departamento de prensa. Los dejamos con esas imágenes del trabajo que vienen desarrollando los funcionarios de la dirección de administración tributaria acá en la URB Alteña. Gracias. 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 Gracias.